Solamente nos han informado, que bueno, le agradecemos mucho, no sé si es parte de su trabajo o lo hicieron por una amabilidad, de informarnos antes de que saliera el comunicado de prensa de que tenían ya dos sospechosos detenidos, pero a partir de eso ya nos estamos manejando nosotros con el doctor Abriles, que es él el que se encarga también de ver todo el tema de la investigación en la medida en que se pueda. Pasaron más de siete días hasta finalmente lograr la detención de estas dos personas. ¿En algún momento el fiscal les explicó por qué tal vez esto no ocurrió antes o no había ocurrido? Simplemente nos pidió paciencia, es un caso complejo, estaban trabajando a full, a todo lo que daba, con todo el personal que tenían, pidieron asistencia por supuesto de Córdoba o la requirieron, digamos, de Córdoba, no sé si tenía que venir más. Nos pidieron paciencia porque algunas veces uno al apresurarse termina arruinando las cosas. En eso nos quedaba bastante claro que había que tener paciencia, yo confiaba plenamente de que estaban trabajando muchísimo, muchísimo. Y la repercusión que fue todo Río Cuarto fue impresionante y es como te digo, la gente ya está cansada, está cansada porque ya no hay horario. No hay horario y he notado mucho, mamás me hablan de que ya no, ni siquiera los pueden dejar a sus hijos adolescentes, pobre adolescente que uno ya se tranquiliza de decir, bueno, ya se puede manejar solo. Bueno, siguen siendo unos niños ahora, los siguen tratando lamentablemente como niños porque no les queda otra que llevarlos al colegio, a lo mejor el colegio está a cinco cuadras y los tienen que llevar porque no hay seguridad para ellos tampoco, no hay seguridad para nadie. Entonces, bueno, es como dije, Río Cuarto está cansado. Yo creo que para todo Río Cuarto o cualquier persona que haya hecho algún delito y que esté presa, que obviamente después se va a tener que comprobar, pero que esté presa o retenida y que no ande por la calle, creo que le da tranquilidad a cualquiera, a cualquiera, no solamente a mi familia, sino a cualquiera de todo Río Cuarto. En este caso, bueno, se va a comprobar si es así o no es así, eso lo tendrá que ver la investigación, pero bueno, por lo menos podemos decir en este momento hay dos menos en la calle, son dos menos.